¿Qué tal amigos de internet? Sean bienvenidos a un video más, por acá soy Jerry Monedas y están en este canal de YouTube que habla o hablamos de monedas mexicanas y del mundo precisamente se llama Jerry Monedas y están viendo 20 pesos ensayo de 1916 que vale 26 mil pesos pero antes de irnos con esta información quiero invitarlos a que se suscriban a este canal es completamente gratis y que lo hagan también a mi otro canal soy el Jerry con G en donde hablamos cosas diferentes a las monedas dicho esto país de procedencia México tipo ensayo tipo prueba es esa moneda año 1916 valor 20 pesos material cobre su peso es de 16.71 gramos su diámetro es de 28 milímetros su forma es circular como lo están viendo en pantalla y esta moneda está desmonetizada la parte de arriba o la imagen de arriba que están viendo ese es el reverso es el anverso la parte de adelante de la moneda y la imagen de abajo es el reverso la parte de atrás en el anverso podemos observar el escudo nacional y en el reverso podemos observar al centro el calendario azteca por ahí viene el texto 20 pesos y unos números que son 16.7 mil 185 x 0.9 igual a 15.047 a u después viene una pequeña estrella el año de acuñación 1916 y después otra estrella el valor estimado el valor numismático estimado de esta moneda es de 1300 dólares que en pesos mexicanos al tipo de cambio de este mes de noviembre del 2024 exactamente del día que se publica este video es de 20 pesos con 3 centavos por dólar y bueno son 26 mil pesos el estimado de esta moneda así es que ya lo saben por mi parte ha sido todo nos vemos la próxima